Colombia Humanitaria es la estrategia creada por el presidente Juan Manuel Santos para atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de la niña. Colombia, por su ubicación geográfica y su variable topografía, es un país propenso a sufrir las inclemencias del clima. El reciente fenómeno de la niña ha generado una de las situaciones más difíciles que se hayan presentado históricamente en materia de emergencias. Por eso, uno de los objetivos centrales del Gobierno Nacional es fortalecer la prevención frente a las catástrofes naturales. Colombia Humanitaria es una estrategia integral que ha hecho un aporte fundamental para el avance de los sistemas que permiten la prevención oportuna de las emergencias. Los recursos destinados por Colombia Humanitaria para el mejoramiento tecnológico del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres permiten ahora la observación, el estudio y la interpretación en tiempo real de la información sobre posibles alertas en el país y su implementación en el terreno a través de planes y acciones oportunas. ¿Quién llegará a espantar la lluvia? Llegará, pero hay quienes bajo la lluvia quieren bailar. Hace mil días esperando al sol que se abra el cielo y que me dé su calor para sentir que se me va el mal de amores que vuelve la luz y la tristeza se pasa. Un día para todos Hoy sí vamos a celebrar con mi gente que es de verdad y que quiere más con mi gente que es de verdad Un sistema que lo integra muchas entidades que deben hacer y cumplir un propósito común en este caso atender emergencias ¿Quiénes lo integran? En Colombia, primero las comunidades tiene gran responsabilidad las entidades públicas nacionales los ministerios y hay un ente que los coordina que es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo o entes operativos como por ejemplo la Cruz Roja la Defensa Civil el Ejército En Colombia Humanitaria por instrucción del presidente Juan Manuel Santos se le otorgaron cerca de 250 mil millones de pesos para que esas entidades coordinadas tengan más capacidad y puedan atender emergencias más rápido con maquinaria con puentes semipermanentes con equipos con vehículos y claro con apoyo a entidades tan importantes que proveer información como el IDEA no el IGAC El IDEAM es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Su misión es generar conocimiento y garantizar el acceso a la información sobre el estado de los recursos naturales y las condiciones hidrometeorológicas de todo el país para la toma de decisiones de la población las autoridades y los sectores económicos y sociales En Colombia es fundamental tener información oportuna para prevenir catástrofes ocasionadas por el cambio climático Por eso, Colombia Humanitaria desarrolla un convenio con el IDEAM para fortalecer su capacidad de proporcionar esta información en tiempo real Uno de los principales pasos por los cuales Colombia Humanitaria empezó a fortalecer nuestra misión fue precisamente adquirir equipos de monitoreo equipos que están midiendo permanentemente la dinámica no solamente de los ríos sino también de las lluvias que son las que marcan precisamente estos niveles de los ríos no solamente a nivel de grandes cuencas sino también a pequeñas cuencas En este instante nos encontramos en el río Bogotá en la parte alta del río Bogotá en Santa Rosita en la vereda de Tausakira Precisamente es aquí donde tanto nuestros observadores como nuestras transmisiones o nuestros radares transmitimos información fundamental para conocer la dinámica que está sucediendo en la parte baja o en la parte media como es toda la sabana de Bogotá Este equipo es uno de los equipos que se adquirieron con el convenio del Fondo Nacional de Calemidades y de AM y básicamente es un equipo perfilador de corriente acústico lo que hace el equipo es emitir pulsos de sonido los cuales se reflejan en las partículas en movimiento que se encuentran en el agua A través de cálculos matemáticos lo que hacemos con eso es calcular la velocidad de las partículas en el agua lo cual se asume como la velocidad que lleva el agua ¿Con qué propósito? Con el propósito de medir el caudal que es la cantidad de agua que está pasando en un periodo de tiempo determinado en una sección de un río este es el equipo que genera las ondas de sonido este es el módulo de GPS y este es el módulo de comunicaciones tiene un módulo de comunicaciones vía Bluetooth entonces no tenemos ninguna conexión física con el computador el software de manejo del equipo que es básicamente este aquí podemos ver la información que nos está generando el equipo lo que estamos viendo es como el equipo en la medida que va cruzando la sección del río nos va generando la información del fondo del río y del comportamiento de las velocidades en la sección cada celdita me está indicando una velocidad diferente es el comportamiento de las velocidades en la sección en la medida que el bote se está acercando a la orilla entonces yo estoy viendo como se me está construyendo la sección transversal del río en el actual escenario de cambio climático que vive el planeta es importante contar con informaciones precisas y detalladas que permitan tomar acciones preventivas en tiempo real las nuevas tecnologías aportadas por Colombia Humanitaria representan un avance fundamental para el país frente a los métodos tradicionales de medición básicamente la forma tradicional de medición de caudal es con estos equipos como el que está acá en exhibición y la medición nos puede llevar tres, dos horas y luego el proceso y el cálculo en oficina otro tanto es decir yo no dispondría la información inmediatamente la nueva tecnología tiene la ventaja de que usted obtiene en tiempo real la misma información que se obtiene de esta manera tradicional mirando los dos que nos está entregando el equipo podemos decir que en este momento están cruzando 7.5 metros cúbicos por segundo en este momento podemos ver el río tiene una profundidad con las reglillas que tenemos acá instaladas de aproximadamente 93 centímetros en este momento el nivel que tiene el río no representa ningún tipo de alarma que se pueda generar hacia aguas abajo generalmente las alarmas aquí en el río en esta estación del río Bogotá se empiezan a mover cuando se alcanzan niveles por encima de los dos metros es cuando se presentan de pronto algunos problemas ya en la sabana nos vemos en la sabana no 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 nada no 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 Gracias.